Este varón esté violentado políticamente en estos momentos, quién sabe si luego lo puedan inventar o buscar un sesgo, pero en este momento las violentas, bueno, ve el asesinato que tuvimos antier de una líder con todo y sus dos hijas. La violencia está ahí, era una líder de mi partido, era una mujer de territorio, pero si usted lee Rosa Pérez donde anda ahorita, ganó una elección, buscó la restitución de sus derechos, y pues dicen que no se puede todavía instalar en esa democracia vivimos. Y loco, ¿no? Mandé fuera de lugar, atropellante, en una democracia en donde te dan democracia paritaria y que yo quiero resaltar la justicia del presidente Enrique Peña Nieto, bienvenidas, pero nos cierran la puerta. ¿Cómo está eso? Y sin en cambio, digo, llama la atención, por ejemplo, en Coahuila, Moreira busca hacer nuevamente, obtener un puesto de elección política. No hay que comer ansias, hay que esperar el proceso. Ya los partidos van a sacar sus convocatorias, incluido el mío, ya veremos cómo se acomodan las cosas. No vayamos más allá del día a día, del momento político que tenemos. Tenemos proceso electoral, no sé él, es asunto de él, cada quien sabe cómo resuelve sus problemas y sobre todo los problemas políticos. Yo lo respeto. ¿No golpea al PRI? El presidente Enrique Ochoa ya hizo una declaración ayer y yo respeto lo que dijo el presidente. El que lleva la batuta es él y sabe por qué y a qué se atiene al decir lo que afirmó en una gira el día de ayer. ¿Ustedes lo respaldan? A Enrique Ochoa, completamente. Y nada más una precisión en el caso de la trata. ¿Ustedes trabajarán, estarían dispuestos a trabajar de manera conjunta con la Cámara de Diputados para los modos de tribunal? Mire, los temas económicos, hay acuerdos muy rápidos, los que tienen que ver con desarrollo humano, con derechos humanos, se complica. Y entonces haremos todo lo que sea necesario, trabajar en conferencia y resolver. Si es el puntito de la I la que molesta, pues quitamos el puntito de la I. Pero lo que no podemos quitar es que los responsables estén tras las rejas. Eso es lo que no, con eso no se juega. Las víctimas nos están esperando y sí hay gente sentenciada, pero revise ustedes cuántos siguen en la cárcel. Hay que revisar cuántos siguen en la cárcel. Ese es el tema, ese es el tema. Lo más aberrante que pueda haber es que el discurso siga siendo que queremos una sociedad igualitaria, que queremos que los delitos más repugnantes se castiguen, pero no los castigamos. Y vuelvo a repetir, es como la violencia política. Nos dicen bienvenidas y nos cierran la puerta. ¿Señora, sobre el caso de la que nos reclamaba ayer, que no trogará el pará, que necesitará por la postura de mediación? ¿Qué es la mediación? Pues la mediación no sirve. Mediar con uno que te golpea es como, o sea, como, pues si la mediación hace mucho que... Ha sido un gran debate la mediación, porque cuando la violencia intrafamiliar empezó a reconocerse que de la puerta para adentro también el de Estado mexicano tenía que entrar y la legislación mediabas con el que te pegaba. Entonces te pedía perdón, te llevaba flores y al otro día te volvía a pegar. Entonces, Ana Guevara está en todo su derecho de que esta golpiza, que hay que subrayar, es un tema de movilidad, ¿eh? ¿Por qué le pegaron a Ana? ¿Por qué le pegaron? Es un tema de movilidad. Resulta que ahora las mujeres tampoco podemos andar en moto. Demamos de ser copilotas. Ya hubo un documental por ahí donde dicen que no es la única agresión que han sufrido las mujeres, la de Ana. Y ahí alguien les molesta que nos sumemos con Ana. Qué bueno que fue Ana, porque gracias a Ana, muchas mujeres que no tienen voz han denunciado muchos atropellos que han tenido. No solamente en moto, en bicicletas, los empujones y todo lo que han vivido, pues también se tiene que regular. Así es el derecho. Se regulan acciones específicas y esta es una de ellas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.